Debido a una reciente actualización del mod de Mickey Mouse en Friday Night Funkin', hoy vamos a realizar unos nuevos niveles de poder de este personaje, con bastantes formas recién salidas de su mod. Les habla el Tracer y recuerden suscribirse en este canal y dejar su pulgar arriba. ¿Cuál sería el Mickey Mouse más poderoso entre todos? Es momento de averiguarlo. En el nuevo mod de Mickey Mouse aparece tanto Girlfriend como Boyfriend, y como el personaje más débil hasta este momento, sería Girlfriend en un formato de animación antigua. Este es Mickey Mouse en un inicio, como recordamos, él andaba caminando bastante triste, a punto de realizar una locura, pero acá es cuando se enfrenta con Boyfriend en un famoso duelo de rap de Friday Night Funkin'. Vemos a Boyfriend en una forma de Among Us. Al parecer su aspecto cambiaría brevemente al entrar en estas dimensiones de dibujos animados antiguos. Este es el diseño humano de Boyfriend. Vemos todas las características de un dibujo animado antiguo. Él se enfrenta a Mickey Mouse en un duelo de rap para ver quién es el más poderoso. Mickey Mouse se alegra un poco al encontrar un digno contrincante. Él, en un inicio, agradece todo a Boyfriend. Pero debido a que Mickey Mouse perdía las batallas contra Boyfriend, él comenzaría a enojarse con él. Esto llevaría a Mickey Mouse a usar magia oscura para elevar sus niveles de poder de rap, allá es cuando Mickey Mouse perdería la poca humanidad que aún le quedaba. Mickey Mouse aprende a rapear mejor, pero Boyfriend aún le sigue ganando los duelos de rap. Mickey cae en una locura extraña y comienza a actuar de manera errática. Él anda de un lado a otro con una sonrisa macabra mirando a Boyfriend y Girlfriend. A pesar de que Mickey Mouse subía sus fuerzas de rap, todo esto era insuficiente para destruir a Boyfriend. Esto haría que el corazón de Mickey Mouse se consuma por mucha negatividad. Al no poder vencer a Boyfriend, él comienza a mutar de formas para alcanzar algo superior. Mickey se vuelve pequeño, eleva sus fuerzas y ahora tendría una actitud muy inusual. Mickey seguiría desesperado por derrotar a Boyfriend. Y todo esto lo grita por todas partes. Boyfriend se anima a derrotarlo de una vez por todas, ya que él presentía de que Mickey Mouse podría alcanzar una forma poderosa en algún momento. Pero Mickey Mouse comenzaría a sonreír tan dramáticamente que distraería a Boyfriend. Mickey se vuelve a distorsionar y recupera su cuerpo anterior. Su oscuridad negativa estaba dando frutas y sus fuerzas seguían elevándose. Boyfriend intenta aniquilarlo, pero era demasiado tarde. Al parecer las fuerzas de Mickey Mouse y Boyfriend estaban igualadas. Ahora los duelos de rap terminaban en empate. Mickey Mouse despierta su forma minus y tiene una batalla magistral con Boyfriend. Ambos luchan en este mundo de blanco y negro, mientras los escenarios de pantalla se intercambiaban. Este es Boyfriend, bastante fastidiado con la situación. Él subiría también sus fuerzas, aunque de mala gana. Mickey, otra vez, entraría en un cuadro de inestabilidad y su cuerpo cambia por completo. Ahora teniendo un rostro colorido, pero con forma extraña. Esta forma poco a poco va tomando una figura y se revela algo sumamente perturbador. Mickey se vuelve un Among Us y eleva sus fuerzas. Para esto Boyfriend volvería a su forma de Among Us y ambos lucharían de una manera extravagante. Estos duelos se extenderían tanto que ambos llegarían a estar cansados de cierta manera. Mickey Mouse seguía furioso, ya que quería derrotar de una vez por todas a Boyfriend. Así que elevó sus fuerzas macabras y mandó a Boyfriend a otros escenarios. Boyfriend viaja a otros escenarios y Mickey Mouse le seguía los pasos. En cada mundo que iban, daban batallas sumamente magistrales. Boyfriend al fin se acostumbraría a su cuerpo de dibujo animado antiguo. Él se tranquilizaría y demostraría una gran sonrisa. Todo esto enfadaría aún más a Mickey Mouse. Boyfriend tiene un mini entrenamiento en varios de estos lugares, dando como origen un Boyfriend mucho más confiado en sí mismo. Boyfriend alcanza la forma Minus, pero en su forma de animación antigua. Su poder crece tanto que hace enloquecer por completo a Mickey Mouse. Mickey cae en una desesperación total e invoca unas cadenas para dejar que su cuerpo sea poseído por un demonio. El cuerpo de Mickey no toleraba tanto las fuerzas demoníacas y su aspecto comenzaría a volverse más bizarro que antes. Pero a cambio de esto, sus poderes seguían elevándose. Mickey tiene otra batalla intensa con Boyfriend. Ambos seguirían igualados en fuerzas. Pero la confianza que tenía Boyfriend volvía loco a Mickey Mouse. Así que Mickey intenta tranquilizarse para que el poder demoníaco fluya en su cuerpo. Mickey al estar tranquilo, su aspecto cambia. Él crece y se vuelve más fuerte y calmado. Este nuevo poder le permite al fin derrotar a Boyfriend. Aunque después, él le pediría una revancha. Mickey, al perder varias revanchas, decide entrenar su cuerpo. Convirtiéndose en una especie de ninja siniestro oscuro. Toda la mente estable de Mickey otra vez cambiaría a ser uno más inestable. Boyfriend usa todo su poder y destruye gran parte del cuerpo de Mickey Mouse. Mickey Mouse sería derrotado, pero quedaría con este aspecto. Él andaría flotando por los aires oscuros. Para sobrevivir, tendría que usar métodos malditos y elevar su poder. Mickey se corrompe y esto ayuda a que su cuerpo se restaure. Este poder le permite alcanzar las nuevas fuerzas de Boyfriend. Así que Mickey Mouse optaría por corromperse aún más. Mickey Mouse se vuelve una masa extraña. Él intenta comerse a Boyfriend, absorbiendo su cuerpo. Pero este no le permite. Esta lucha de ambos destrozaría varios escenarios macabros. Esta es la forma de Girlfriend más poderosa con este estilo de animación antiguo y este mod. El poder de ella es siempre un misterio. Pero como se sabe y recuerda, ella tiene un ADN demoníaco. Y su cuerpo es capaz de aguantar perfectamente vivir en este mundo sombrio. Mickey Mouse, después de mucho, al fin logra invocar un demonio antiguo. Su cuerpo, al ser capaz de aceptar este poder, hacen de que Mickey Mouse jamás vuelva a ser el mismo de siempre. Él reta Boyfriend a un duelo de rap intenso demoníaco. Este poderoso duelo hace romper varias dimensiones en el mod de Friday Night Funkin', siendo una de las batallas más demoníacas de toda la historia de mods de FNF. El poder de Mickey Mouse y Boyfriend chocarían sin piedad alguna. El bien y el mal estaban enfrentándose en una clásica batalla. Esta es la forma devastadora de Mickey Mouse al absorber por completo el demonio. Mickey, al manejar fuerzas dimensionales, manda Boyfriend al espacio oscuro. Y acá ambos tendrían una lucha devastadora en este lugar. El cuerpo de Mickey Mouse se atrofia y se vuelve un ser amorfo. Él se queda quieto por varios momentos y actuaría de manera muy aterradora. Boyfriend comenzaría a guardar distancia de él. Boyfriend había llegado muy lejos en poderes de este mundo. Y la batalla final con Mickey Mouse recién estaba comenzando. Mickey se comienza a derretir mientras recita poemas del apocalipsis. Todo el entorno comienza a cambiar, distorsionándose a algo sumamente extraño. El cuerpo de Mickey seguiría derritiéndose y su alma estaría totalmente perdida. Todo el ser de Mickey estaba dando origen a un demonio definitivo. Así es como nace este ser ultrapoderoso. Boyfriend tendría que elevar sus fuerzas para enfrentar a este ser demoníaco espacial. Ambos luchan de una forma jamás vista, con una mecánica de rap novedosa para un mod de Fryden y Fungie. Mickey se enoja bastante y absorbe más demonios en su cuerpo. Esto hace que los poderes de este ser se eleven al inframundo. La única misión de Mickey Mouse era acabar con Boyfriend para siempre. Boyfriend estaba sumamente devastado con el poder de Mickey Mouse. Así que Boyfriend centra toda su energía para liberarla en contra de él y acabar con esta pelea de una vez. Mickey, al tener varios demonios en su cuerpo, se aprecia como le crecen varias bocas y ojos. Él logra dominar a todos estos y de un golpe derrota a Boyfriend de una vez por todas. Esta batalla es catalogada como la mejor de todo Fryden y Fungie. Después Mickey seguiría vagando de un lado a otro por el espacio oscuro. Hasta que cierto día se encuentra con un ser extraño. Este poderoso ente era Boyfriend God. Acá es cuando se libraría esta lucha intensa final entre Dios y el demonio. Al parecer Boyfriend habría sobrevivido y adquirido una forma Dios. Mientras que Mickey Mouse representaba a todos los demonios existentes. Esta lucha macabra dio por finalizado la existencia del universo. Se dice que esta batalla fue tan brutal que el mismo Ninja Muffin dejaría de trabajar en la versión oficial de Fryden y Fungie para ver este mod. Después de una batalla intensa, Boyfriend se llevaría la corona y ganaría este duelo. Mientras tanto Mickey Mouse fue encerrado en una prisión celestial para que jamás salga de aquel lugar. Estos fueron todos los niveles de poder de Mickey Mouse completamente actualizados. Y para ustedes, si quieres jugar el mod, te dejaré el link abajo. Después de mucho, al fin un video de Fryden y Fungie. Así que espero que les haya agradado de corazón. Recuerda que puedes suscribirte, que es bastante gratis. Dejar tu épico like. Comentar que otro video de niveles de poder deseas. Y compartir este video con todos tus amigos. Si es que no tienes amigos, puedes convertirte en miembro honorario para este épico canal. Les ha saludado su mejor amigo y vecino, el tío novelas de poder, el Dreiser. Adiós para siempre queridos colegas, que jamás conoceré en mi triste vida de creador de contenido de niveles de poder. Adiós Dreisers. Bye. Adiós.